Disfruta de un coche de prestigio y ven a más Nescal. Somos líderes en alquiler de coches de harta gama en la Costa del Sol y ofrecemos un servicio único de transporte de lujo BIC. Además tenemos un servicio inigualable para chartes privados de yate, incósteros y jet y los mejores marcas de coches más valiosas. Visítanos en calle Juan de la Sierra número 8, Marbella o llama al teléfono 644 50 48 12.